Aquí en la provincia de Guayas estamos en un 6%, todavía por encima de la meta de estar por debajo del 4%. Hay provincias otras que no llegan ni a 1%, pero en Santa Elena, en Guayas y en Esmeraldas todavía haremos más esfuerzos para estar por debajo de ese 4% de audiencias que no se instalan en su primera convocatoria. De todas maneras, en el año 2017, estando por debajo del 4% de las audiencias fallidas, esto implicaba un ahorro público de 42 millones de dólares de costos evitados por audiencias.